Porque mire, ya mero llega la hora, ya mero, mero, los diputados de Morena plantean que la reforma electoral podría empezar a discutirse a principios de diciembre, a principios de diciembre. La primera semana de diciembre, así lo dio a conocer Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, por lo que ya no sería en noviembre como lo habían anticipado, según plantean también ahí en la jornada. Dice, de esta forma, el próximo año, tener las herramientas para seleccionar a los consejeros electorales que concluyen su periodo, dio a conocer el legislador morenista. Es decir, todo con la intención de que se renueve ese Instituto Nacional Electoral. Yo quiero también hablar de esto rápidamente, hacer una editorial. En los medios de comunicación tradicionales, bueno, tradicionales, corporativos, porque bien lo mencionaba el queridísimo Sevilla al mencionar a Carlos Fuentes, no pueden ser tradicionales porque de tradición no tienen nada estos sujetos, son corporativos, tiene toda la razón Ricardo Sevilla. Los medios de comunicación corporativos plantean con, pues vamos, sus conductores y demás gritones y gritonas a orden expresa de sus patrones en las esferas del poder, que se diga que están buscando destruir el Instituto Nacional Electoral, acabar con él. Y no es cierto, ¿no? O sea, esa no es la realidad, no sé, se está buscando que el INE se mantenga, ¿no? Que a lo mejor cambie de nombre, como ha cambiado en otros momentos, se llamaba IFE, pero que se mantenga. Y que hay una serie de situaciones que a los mexicanos nos resultan, en su mayoría los mexicanos, ¿eh? Propositivas. Ya ve que hasta están convocando a una marcha Claudio X. González, nada más y nada menos que el multimillonario y supervillano Claudio X. González, que para defender al INE. Déjenme reírme un poquitito, ¿no? No, no, pues no. No, 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 eso es de verdad de locos. Yo no sé quién estaría en contra de que se reduzcan los gastos multimillonarios del INE. Yo no sé quién de estos sujetos está feliz con que Lorenzo Córdoba se lleve a su casa cada mes casi medio millón de pesos, que además de todo reciba un aguinaldo multimillonario igualmente, bueno, de cientos de miles de pesos, que todos los consejeros estén así, tengan sus asistentes que también son los que reciben cientos de miles de pesos en sus salarios, que gasten en todo. Yo no sé quién está de acuerdo con eso, ¿no? Pero bueno, no sé tampoco quién esté de acuerdo con que existan tantos diputados y senadores, no sé quién esté de acuerdo con que existan los senadores plurinominales, o que haya gastos multimillonarios de los partidos políticos, no lo sé, pero considero que la mayoría de los mexicanos, pues están de acuerdo con que exista una reforma electoral. Así que, ojo con eso, que no lo engañen, no se está buscando acabar con el Instituto Nacional Electoral, así que, para que no se vaya usted con la finta. Y le pido a don David que nos...